En una licuadora disponemos todos los ingredientes excepto la yota. Licuar durante un minuto, colocar y rectificar sal. Agrega la yota y disolver con la ayuda de un batidor a de mano. En una olla llevamos la mezcla a 90 grados. Seguir batiendo mientras cocina. A continuación, verter la mezcla en un molde de silicona, enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a refrigeración. A continuación, verter la mezcla en un molde de silicona, enfriar a temperatura ambiente y luego colocar el pepinillo de silicona. En un molde de silicona, verter la mezcla en un molde de silicona. Ponemos de una olla y agregar el gelificante capa. Disolver con el batidor de mano y calentar a 90 grados centígrados. De la misma forma esperamos a que llegue al punto y seguimos batiendo. Verter en un molde rectangular y enfriar a temperatura ambiente. Luego llevamos a congelación. Cortamos los pimientos en un tamaño pequeño. Para después licuarlos con agua, colocar un poco de sal. Colar la mezcla. Colocamos un gramo de agragar de acuerdo al peso total del licuado del pimiento. Lo mezclamos antes de llevar a fuego. Calentamos a 90 grados centígrados y mantener por un minuto en reposo. Colocamos los pimientos de miberones. Tenemos aceite de oliva frío para poder. Colocamos cebolla, apio y ajo para poder. Colocamos cebolla, apio y ajo para poder. Colocamos el jugo de limón, la goma santa y volvemos a licuar. Para el drogante de camarón. Colocamos en el licuador al caldo de camarón. Colocamos en el licuador al caldo de camarón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.